Saludos amigos de la Liga de Bipollas Universitarias, estamos aquí con José Berrón Azeñoy, jugador importante en el segundo partido, primero de hoy, con todo un cuadrangular muy importante para ganar. Y también fue parte importante de la ofensiva de una PEC para el segundo partido de las finales del día de hoy contra usted. José, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué puedes hablar de este encuentro? Me siento bien agradecido, primeramente con Dios, con mi familia que me apoya, con Papiro que siempre ha estado ahí apoyándome y eso. Ok, José, ¿a quién le dedicas este campeonato y qué mensaje tú le mandas a la gente tuya? Se lo dedico primeramente a mi mamá, a mi familia, a mi tío que acabó de fallecer y eso. Y qué mensaje tú le mandas a la fanaticada, que siempre te está apoyando, ese palo, que tú no puedes decir de ese jorrón que pudiste conectar. ¿Todo el mundo habla de ese cuadrangular? Que venga y nos apoye, que nosotros venimos otro día a dar el 100, el 100, para ya no el campeonato. Y ese jorrón, dime, ¿qué pasó por tu mente? Nada, yo salgo siempre a dar el 100, controlo lo que puedo controlar, nada, y salió. ¿Y qué lanzamiento fue? Curva. ¿Una curva? Claro. ¿Y tú la estabas esperando? No. ¿Y cómo fue entonces? Hay que buscar reta y hay que hacer ajuste. Bueno, pues muchas gracias, José. Está bien, muchas gracias, muchas gracias.